Desde la zona estelar verbenáutica Con ustedes, el Sistema Solar Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales de aquellos sabadales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes que no se estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel amor del patio que donde tú rebosas cuando caliente el sol Vivo aquí, mientras el paisaje sabadero Porque allí, es donde están todos mis recuerdos Vení, corazón vení Vení, más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde Que sube allá, como aquella tarde que me besó Como el descendiente que amaneció Bésame como tú sabes besa Como el descendiente que amaneció Bésame como tú sabes besa Bésame como tú sabes besa Bésame como tú sabes beso Gracias por ver el video.